Soy de Navarrete.com Soy de Navarrete.com Esta fue la manifestación de ayer, Freddy, ¿qué te parece? Bien, buenos días compañeros del partido de la liberación dominicana de este municipio de Navarrete, Alejo Santos, Víctor Sánchez, Lanny Pérez, Marlon que estamos aquí para llevarle a todo el pueblo de Navarrete principalmente a la militancia de nuestro partido y decirle que en el día de ayer, domingo ahí están las bases de nuestro partido de la liberación dominicana apoyando al próximo seguro síndico de Navarrete al compañero Johnny Martínez sentimos un gran compromiso con esta candidatura el compañero Johnny y se ve ahí la participación masiva de los compañeros y sobre todo las personas cuando pasábamos por su frente se agrupaban en las esquinas frente a sus casas y nos hacían la seña de nuestro partido y así que podemos decir compañeros que lo de ayer en Navarrete fue histórico, apoteósico el PLD estuvo en la calle la militancia PLDista mostró su orgullo, su bandera su partido y estábamos con fe y entusiasmo apoyando al próximo síndico que sin lugar a dudas será el compañero Johnny Martínez Langi Langi, tu opinión al respecto bueno, mi opinión es súper estoy muy contenta estoy muy agradecida con los compañeros y compañeras de nuestro partido y que están con Johnny Martínez estoy muy agradecida de ese apoyo masivo que nos dieron déjame decirte y destacar que una caravana no solo marca el largo de la caravana el espacio que se ocupa en el municipio y en las calles de los municipios una caravana tiene un mensaje manda un mensaje a la población y una caravana dice cómo está ese candidato entonces en ese sentido nosotros estamos orgullosos satisfechos agradecidos y bendecidos en el Señor porque a nosotros se nos dio un respaldo al compañero Johnny Martínez la base del partido dijo a ti es que te queremos la base del partido se expresó el pueblo en la calle el pueblo en la calle decía Johnny todo el mundo entusiasmado con Johnny y se manifestaban salían con sábana con toalla con de todo en el camino yo pude percibir que la percepción que la la aceptación y que todo lo que converge en lo que es la candidatura del licenciado Johnny Martínez está expresado Blani me confundí en un momento cuando vi que próximo a la biblioteca municipal en la de Né Górez se estaba armando una gran caravana una gran multitud yo pensé pero cambiaron cambiaron el punto de salida ¿qué pasaba ahí? ay Dios eso pasaba ahí que también los compañeros que son y forman el equipo de la licenciada Lani Martín Lani Lani Pérez ya me de Yagú con Johnny ese equipo también fue a respaldar el sector de Lani Pérez para que el sector de Lani Pérez se haga empoderado hacia la caminata hacia la caravana y esa gente dijeron fueron todos mira yo te digo a ti que lo que me pasó a mí a mi esposo ayer eso fue terrible porque nosotros se nos presentaron vehículos ahí Dios mío tenemos que echar para adelante vamos a buscar gasolina y mira nosotros sacamos más de 36 casi 40 vehículos nada más de mi casa aparte de 60 y pico de motores Lani ¿y qué tan costoso le salió a usted de movilizar a esa gente de ahí de la zona tuya? bueno en cuanto de costo yo no te voy a hablar porque ahí hubieron personas que yo le dije no, no tenemos dinero para combustible y dijeron no, no es que nosotros vinimos a apoyarte y apoyar a Johnny Martínez el barrio mío el bolsillo que en un momento histórico fue PRDista ese barrio se expresó ayer ese barrio se expresó todos mis vecinos dijeron no Lani nosotros no vamos contigo a pie o con vehículos en cuanto a costo yo fue mínimo tú ves porque no te voy a decir que uno tuvo que echarle uno que otro gasolina a los vehículos pero decirte que de costo no puedo cuantificar nosotros hicimos una pequeña inversión pero fue muy mínima ahí yo lo que sentí fue el respaldo el respaldo de personas que quieren votar por Johnny de gente que quieren estar conmigo y que quieren estar ahí haya dinero o no haya dinero vamos vamos a ver más lo he visto en la caravana la participación tuya si ¿verdad? ahí viene ahí viene déjame decirte que también recibí el apoyo de mi amigo y hermano Jorge Ramírez Jorge Ramírez yo le dije Jorge no tenemos dinero para caravana lo que tenemos es gente y dice Jorge guárdame la gente ahí en tu casa guárdame la gente en tu casa que yo te llevo vehículos y me llevo vehículos y eso fue monstruoso yo me sentí muy respaldada la cosa estaba bien nosotros salimos hacia la cancha del barrio Duarte a respaldar a nuestro hermano y amigo Johnny Martínez próximo síndico de Navarrete porque así lo pide la gente y fuimos en una caravana grandísima y me sentí muy contento Marlon ¿cómo estuvo la zona azul? ¿cómo se desenvolvió en el día de ayer? Marlon aspirante a Reguidón ubicado geográficamente viviendo en la zona azul pero que hace un trabajo en todo el municipio pero la zona azul como responsabilidad territorial tuya ¿cómo se manifestó? muy buenos días Alejo buenos días compañeros que nos acompañan y muy buenos días a todo nuestro querido pueblo de Navarrete mira Alejo en lo que se refiere a la zona azul tú sabes que ayer tuvimos un gran compromiso que teníamos que llevar a cabo lo que era manifestarnos de manera masiva en lo que era esa gran caravana que ya desde el principio de semana se sentía el entusiasmo se sentía la garabía la felicidad los compañeros donde nos veían compañero cuente conmigo que la zona azul lo va a repardar y fue un respaldo total masivo entusiasta llegamos salimos desde frente al cementerio una caravana grandiosa acompañado de nuestra compañera Isabel Collado los demás compañeros José Cabrera mi hermano Ambioris Vargas muy pajado y de ahí salió una mini caravana que se sumó a lo que era esa gran marcha que partía desde el barrio Duarte yo estoy muy agradecido y quiero felicitar a todos los compañeros de la zona azul que se manifestaron 100% en favor de lo que es la la candidatura de nuestro próximo y seguro síndico el compañero Johnny Martínez que se ha ganado ese espacio compañero que ha venido trabajando algo a mente en nuestro partido y que entendemos que este es el momento clave el momento cumbre y Navarrete lo ha percibido así y así se ha manifestado Alejo estamos super 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 agradecido de la zona sur y mira que como te decía sacamos una caravana para sumarnos a la gran marcha que empezaba en el barrio Duarte y eso fue algo grandioso un apoyo masivo masivo intenso y decirte que eso sucedió con los demás precandidatos que apoyan la candidatura de nuestros compañeros todos nos manifestamos y todos llegamos bien acompañados porque es como dice el compañero aquí estamos los busca votos aquí estamos los compañeros que sabemos donde está la gente y eso va a quedar manifestado sea por encuesta sea por primaria sea como sea el síndico de Navarrete tiene nombre y apellido el compañero Johnny Martínez Pablo mira siempre se corre riesgo cuando se mientan nombres de que se le escapen algunos pero corramos riesgo en la zona azul dentro de los compañeros y la compañera que junto a ti movilizaron esta zona si quisiera hacer misión de algunos destacar su trabajo a cual le pudieras referirte mira aquí como te decía quiero agradecer enormemente la participación y la manera entusiasta y como encabezaba la compañera Isabel el compañero José Cabrera los compañeros de la Altagracia todos déjame decirte el compañero por aquí está llegando nuestro compañero Johnny Martínez el compañero Johnny Martínez se va a integrar a esta conversación que tenemos con el pueblo de Navarrete donde estamos presentando los pormenores ocurridos en el día de ayer domingo tenemos a Johnny Martínez que acaba de hacer su entrada compañero Johnny después de una pausa entonces entramos con yo ok dale para adelante te mencionaba la compañera Guillermina la compañera bueno se me van los nombres una de las fortalezas una de las fortalezas más que tiene este equipo es que el concepto que tenemos de equipo o sea como estamos trabajando de forma armoniosa como no hay tiramientes unos y otros como funcionamos realmente como un equipo es la palabra que podemos dar un equipo grandioso la compañera esmeralda el compañero noel su hermano vicente el 27 se manifestó masivamente fue un oye mira te digo que la zona sur se manifestó y quedó demostrado solo solo va a haber un candidato por el PLD y está decidido ya que es el compañero Johnny Martínez mira ahí está justamente Paudo López el sindico del PLD y el próximo sindico Johnny Martínez ahí una mutualza ahí están los orígenes ahí está por ejemplo el traspaso del liderazgo del PLD el traspaso del liderazgo Johnny Martínez uno de los de los mejores productos de este partido de esta generación que así miran a partir del próximo año a nosotros Alejo Santo nos llena de orgullo el hecho de ver ahí al compañero Fausto López acompañando al próximo sindico de Navarrete ya sabemos el compañero Fausto López fue el primer síndico de nuestro partido y vemos como de forma simbólica está al lado del nuevo relevo de nuestro partido el próximo síndico Johnny Martínez y eso nos llena de orgullo porque Fausto López es un símbolo histórico de nuestra organización aquí en Navarrete soy de Navarrete punto com soy de Navarrete punto com